¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Benx tiene esta batería MagSafe para nuestro iPhone y la verdad es que está cool, es de color negro, uno de mis colores favoritos y bueno, obviamente ya llevo más de un mes utilizándola, un mes probándola y les voy a decir qué tal está y si vale realmente la pena o no y obviamente compararla un poco con la de Apple. El unboxing es simple, el empaque es bonito, pero solo tenemos la batería y un cable blanco USB-C a USB-C para poder cargar obviamente esta batería. El diseño personalmente me gusta, sí, es muy similar, es muy similar a la de Apple pero en color negro y no lo sé, es casi del mismo tamaño, no es un poquito más ancha no sé cómo explicárselos, no sé, es tal vez una miseria de milímetro más ancha que la de Apple pero es muy similar, casi igual en el tamaño, en el grosor, en las medidas, en casi todo es muy similar a la de Apple, solo que la de Apple únicamente tenemos 1460 mil amperes mientras que en esta de PENX, que es el modelo ONGO, precisamente por lo delgado y ligera que es pues tenemos 5000 mil amperios, honestamente es súper delgada para tener todo este amperaje tenemos casi 5 veces más, para ser un poquito más exactos tenemos poco más de 3 veces casi 4 veces más la batería que tenemos originalmente en la de Apple por lo tanto puede cargar cualquier iPhone al 100% sin problema alguno para evitar el calentamiento nos ofrece una carga inalámbrica de 7.5 watts y si conectamos el cable de forma directa de la batería al iPhone, pues una carga de 12 watts un poco más rápido y como dije, es delgada, tiene bordes redondeados y la verdad es que está bonito el material es súper suave también y se siente bien al tacto se siente de calidad también, no se siente ligera, se siente pesadita porque pues es una batería con muy buen amperaje, muy buena capacidad pero pequeña al mismo tiempo y hasta cierto punto ligera por todo repito, toda esa cantidad de batería que tenemos en la parte de abajo tenemos 4 LEDs para saber cuánta batería tenemos aproximadamente y también un botón para encender estos LEDs y obviamente pues saber más o menos cuánta batería tenemos restante en la batería obvio va a funcionar con o sin fundas puestas en el iPhone solo que si vamos a tener una funda, esto debe de ser MagSafe para que funcione correctamente y se puede acoplar muy bien y obvio es mejor que la de Apple no es más delgada ni tan ligera a comparación de la de Apple pero sí tenemos muchísima más capacidad como dije para cargar por completo cualquier iPhone y hasta sobra un poco por lo tanto es mejor en ese aspecto es casi el mismo tamaño, el mismo peso, el mismo grosor y demás pero tenemos más batería y eso es lo mejor hay que tomar eso en cuenta más batería por casi mismas características físicas creo que es mucho mejor tener la de Benx que la de Apple este tipo de accesorios no es para todos yo no soy muy fan pero al final me resultó útil en muchos momentos y en algún momento cuando estás fuera de casa y no tienes como acceso a un cargador o algo así físicamente o alámbricamente conectarlo por un cable bueno, esta te va a sacar de un apuro y es una muy buena opción ¿por qué? porque repito, va a cargar el iPhone hasta el 100% así te quedes con 0% de batería y claro que podemos cargar los AirPods o cualquier otra cosa vía MagSafe o incluso solo de forma inalámbrica pero el MagSafe obviamente sabemos que se va a acoplar ahí sabemos que está hecho para el iPhone o para otros productos MagSafe de Apple díganme ustedes que piensan yo honestamente pues está bonita digo aquí la están viendo un poquito más y comparándola bien con la de Apple ahí la tienen miren, es muy similar casi el mismo grosor es muy muy parecida yo creo que podría pasarse bien por una de Apple en color negro y nadie se daría cuenta y muchos lo creían pero pues hay que entender que esta tiene casi 4 veces más de batería de amperaje que la de Apple esta incluso ya está descontinuada así que de esta pues ya no hablemos y sí tenemos muchas opciones también allá afuera respecto a baterías MagSafe y esta es una de ellas creo que es buena opción por precio-calidad honestamente creo que está bastante bien por toda esa cantidad de energía que tenemos repito y pues funciona muy bien honestamente me gustó vuelvo a repetir yo no soy fan de este tipo de accesorios no soy fan de llevar baterías externas baterías Maxi sobre todo pero cuando me resultó útil cuando salgo de viaje de verdad que me sacó de muchos apuros y agradezco tenerla porque sí me resultó útil al final y ahora sí la aprecio bastante y no la uso diario obviamente solamente cuando sé que voy a salir por mucho tiempo fuera de casa y es cuando de verdad es muy buena y muy útil díganme ustedes en los comentarios qué piensan de esta batería díganme si utilizan alguna de otra marca si tienen la de Apple si no les gusta tampoco saben que siempre leo los comentarios y si les interesa les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijo y si quieren también ver esta funda y la mica protectora también son de MEX y si quieren ver también esta funda y la mica protectora también son de BENX se los dejo a este video al final de este video o también abajo en el comentario fijo y en la descripción combo completo funda, mica y lo que es la batería MAX por favor no olviden dejar ese bonito y poderoso like suscríbanse si aún no lo hacen es totalmente gratis se ayuda muchísimo al canal y nos vemos hasta el próximo video bye ¡Nas일! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video